Miren, esto pues a lo mejor la historia lo va a marcar de una forma muy distinta, el tema de cómo avanzó verdaderamente el COVID, porque ahora pues hay nuevos estudios, estos estudios ya se los habíamos comentado, nada más que ahora surgen nuevos avances en el tema del origen de cuándo realmente estaba el COVID en Italia, ¿no? Pero si estuvo en Italia y Italia ya demuestra que el COVID tiene más tiempo de lo que se creía, esto significa que el COVID probablemente ya estaba en todo el mundo, porque Italia es uno de los países más visitados por todo el planeta, entonces obviamente si el COVID ya estaba ahí con lo contagioso que es, esto lo más seguro es que el virus ya estaba en muchísimos otros lados, ahora a lo mejor en la primera o las primeras cepas tal vez no era tan contagioso, no sé, esto ya tendrá que definirse más adelante, pero recordar que en el 2019 hubo un aumento de neumonías atípicas en el mundo y que, bueno, pues eso también podría significar que el virus ya estaba corriendo bastante duro por todo el planeta y bueno, pues después se descubre, después se analiza, después dicen, ah, pues bueno, probablemente aquí en Wuhan, porque aquí es donde lo estamos observando más, pues a lo mejor por ahí había ya más contagios, no sé, pero lo que dicen los científicos en diferentes partes es, pues el virus, por lo menos aquí había señales, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? En Francia también había casos así, en España, en Brasil, por ejemplo, o sea, había señales de que el virus ya tenía tiempo. En Barcelona, ¿te acuerdas? En el agua. En el agua. Residual. Lo que hace Barcelona es que congela mes con mes muestras de agua residual, por si de repente hay una enfermedad, van a las aguas residuales a detectar y a medir qué enfermedades o qué situaciones había en el agua. Entonces, pues decidieron analizar agua para atrás congelada, ¿no? Y se dieron cuenta que en el 2019, ¿no? Ya tenían el COVID, o sea, en el agua residual. Para que esto llegue al agua residual significa que esto ya estaba muy extendido. Entonces, es un tema que no se quiere hablar mucho, ¿eh? Pero ahí está. Ahora, ¿qué dicen los italianos? Bueno, en Italia salen dos estudios. Uno de ellos en el Instituto Nacional de Cáncer de la ciudad de Milán, donde ellos calculan que el COVID ya tuvo que haber estado en Italia al menos desde septiembre del 2019. Ellos tienen un estudio que hicieron a 959 voluntarios entre septiembre del 2019 y marzo del 2020, donde estuvieron estudiando detección del cáncer de pulmón. Ok. Y detectaron que de estos 959 voluntarios, el 11.6% ya habían desarrollado anticuerpos contra el COVID mucho antes de febrero del 2020. O sea, que estas personas en algún punto se enfermaron, desarrollaron el anticuerpo, lo pasaron como una gripa o no les dio absolutamente nada y generaron los anticuerpos. Ahora, hay otro estudio también en la Universidad de Siena donde estuvieron detectando anticuerpos específicos. Se llama Detección Inesperada de Anticuerpos contra el COVID-Sarcov-2 en el periodo prepandémico en Italia. Y bueno, les pasó exactamente lo mismo. Ellos encontraron estos anticuerpos desde la primera semana de octubre del 2019 en personas que posiblemente se contagiaron en septiembre, según el coautor del estudio Giovanni Apollone. O sea, cada vez hay más evidencia científica de que esto tiene más tiempo de lo que se cree. Entonces, aquí hay varios puntos. Una sería otra cepa, la pregunta, para que no nos hubiéramos dado cuenta de la magnitud, porque obviamente sí habría una diferencia. Ahorita estamos viendo la saturación de hospitales, etcétera. En 2019 no vimos esa saturación de hospitales. Entonces, tendría que haber sido una cepa distinta. Y hay algo muy curioso que sí se ve reflejado aquí en México. No sé si recuerdan allá con qué mes fue, que cuando fue esto, las neumonías atípicas, que aquí en México en el último trimestre del 2019 hubo un aumento bastante alto de neumonías atípicas. Y bueno, también los investigadores italianos dicen que en Lombardía hubo un aumento de neumonías graves y gripes en el último trimestre del 2019. O sea, que ellos creen que el COVID estaba desde antes, no se había identificado. Y dicen un comentario muy interesante que dice, significa que el nuevo coronavirus puede circular entre la población por mucho tiempo y con una baja tasa de letalidad. No porque esté desapareciendo, sino solo para volver a surgir. Ok, o sea, como que tiene sus etapas de sube y baja, de sube y baja, pero de letalidad. Ok, bueno, pues el punto es que posiblemente estuvo ya circulando un buen tiempo atrás. Este tema, pues no se habla mucho ahorita, pero yo creo que será, al menos con el tiempo, algo que se va a estudiar más y ya se va a ir comprobando y confirmando. Ya veremos qué pasa con eso. Sería bueno saber si aquí en México se congela esto del agua, si se estuvo circulando. O algún país de América, ¿no? Que tuviera esto en Estados Unidos, tal vez. No sé si aquí en México nunca he escuchado algo así, pero la gente que trabaja con agua, no sé si guarde muestras y las congele o alguien del gobierno o de alguna universidad. O si se hacen raspados a las personas que murieron de neumonía típica para averiguar del 2019 si alguno de ellos tienen el virus o no. Que hubieran guardado una muestra de las neumonías típicas. Sería súper bueno investigar eso. Vamos pues a otra situación. Como buen fin de semana, vámonos.